Gran parte de la obra de Benetti es la vida y las costumbres contemporáneas de los uruguayos. Como empleado público uno no puede estar más identificado con su obra, porque no solamente por las historias de la oficina, también la tregua o montevideanos. Y como empleado público realmente uno no lo sabe, nunca lo vamos a saber, si no es o cómo son las cosas. Si Benedetti nos vio a los empleados públicos y nos escribió lo que hacíamos, o si nosotros leímos a Benedetti y todos nos movemos a su imagen y se me cansa de lo que le escribieron. Me imagino que a los diplomáticos él nos tomaría quizás como una categoría distinta de funcionarios públicos. No, porque él vivía frente al ministerio. Benedetti vivía el 18 de julio de Cuarén y nuestras oficinas están en frente, exactamente en frente, en diagonal a la esquina donde él vivía. Y muchos de los lugares donde nosotros nos movíamos en el barrio de nuestra oficina nos encontraban al mediodía en el San Rafael, en San José y Cuarén. Entonces realmente había muchos puntos más en común todavía con las personas que trabajábamos allí. Bueno, eso es la gracia, entonces poder verse reflejado en la obra, que no sea algo, ¿verdad?, imaginario, solo por ahí arriba, que uno no puede sentir como propio quizás. Muchas gracias, Bernardo. Gracias. Gracias. Gracias.